Vámonos al tema de hoy. Estados Unidos sanciona a Jan Alain Rodríguez por corrupción. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó al ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y a su familia por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado. De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estadounidense, como parte de esta acción también se designa a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Allén y dos hijos menores de edad. El Departamento de Estado explica que el artículo 7031-C establece que en los casos que exista información creíble de que funcionarios de gobierno extranjeros han estado involucrados en actos significativos de corrupción o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están las imágenes. Y vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre sanción de Estados Unidos a ex Procurador Jan Alain Rodríguez? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. 829-451-3381 para la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre sanción de Estados Unidos a Jan Alain? Muy bien, buenos días, Jan. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre aquí estamos. Y recordarle a la gente que el tiempo, señores, es el mejor descubridor de todas las cosas. Lo dice el Quijote de la Mancha. Lo dice Miguel de Cervantes, ¿verdad? A través del Quijote de la Mancha. El manco del panto. Dale para adelante con el tema. Miren, es interesante siempre decirle a la gente que la visa o el ingreso a los Estados Unidos no es un derecho para nadie, salvo que sean para estadounidenses. No es un derecho, es un privilegio que le otorga a ese país para que usted entre a él. Y ellos tienen el derecho, ¿verdad? La prerrogativa de decirle a usted, usted no puede entrar o puede entrar. Con razón y sin ella. Y el mejor ejemplo es que cuando usted va a solicitar una visa, a veces hay gente que califica económicamente, socialmente, y le dicen, no, usted no es elegible para una visa para entrar a este país. Entonces, es una prerrogativa que ellos tienen de retirarle el visado, que es lo que han hecho. Que le han retirado el visado a Jean Alain y a toda su familia. De hecho, ellos lo advierten en una publicidad que tienen en las radios. Ellos le dicen que cualquier situación en la que una persona se involucre, ellos tienen el derecho de retirarle la visa a él y a toda su familia cercana. Eso es un derecho que tienen ellos. Ahora bien, miren, a propósito de esto, y es la parte que a mí me preocupa, aparentemente, aparentemente, esto se va a seguir poniendo de moda. No solamente con los casos políticos, porque normalmente Estados Unidos le quita la visa cuando son casos políticos. Pero, pero, yo tengo un caso que se lo voy a presentar ahora brevemente para que ustedes escuchen lo que le hicieron a Francisco Matrillé, que le hicieron eso mismo. Que él enfrentó al Ministerio Público porque le tenían una letra migratoria. Y adivinen qué. Cuando el Ministerio Público perdió, según dice el abogado, perdió el amparo que le elevaron. Entonces fueron a la embajada y le solicitaron la visa. Yo quisiera que me lo coloquen, muchachos, en el minuto 11.40, donde habla el abogado, para que ustedes escuchen de la voz del abogado de Francisco Matrillé, lo que le hicieron. Y esto es peligroso, en el sentido de que se pudiera convertir en un arma que la usa el Ministerio Público para bloquear gente. Vamos a escuchar, a ver si lo tienen listo. Miren, el retiro de la visa tiene su explicación, y eso no es más que un resabio del Ministerio Público. ¿Un resabio por qué? Porque nosotros le interpusimos un recurso de amparo, solicitándole que porque él tenía una alerta migratoria de no poder salir, si no tenía impedimento de salida. Sino que el Ministerio Público le pone una alerta migratoria de que no lo dejen salir del país, sin ningún juez ordenar eso. Y un juez dijo, mire, es que este ciudadano no tiene motivo por qué tenerle una alerta migratoria. Y para eso duramos nosotros seis meses aproximadamente, citando a tal Interpol, hubo que citar a San Francisco de Macorís. Cuando el Ministerio Público perdió ese caso, en represalia a eso, como ya él podía salir del país, le gestionaron entonces, ante la embajada americana, el retiro de su visa. Preguntamos, tanto a Francisco Matrillé, como a su abogado defensor. ¿Ustedes escucharon eso? Esa es la parte nodal de aquí. Es decir, el Ministerio Público pone en conocimiento, por ejemplo, de la embajada americana, mediante un expediente, porque eso no es a lo loco. Eso que se deposita un expediente y una solicitud. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le dije hace un rato es una prerrogativa. Estados Unidos le puede quitar a usted la visa con y sin razón, con un motivo y sin él, porque ese es su derecho. Usted no es americano, o sea, usted no es estadounidense para usted darle explicaciones. ¿Por qué usted me ha quitado la visa? No, no, porque es la quitarme, punto. Y lo mismo que hizo Abinader aquí, con unos cuantos supuestos empresarios de Haití, que le dijo, usted aquí no me entra. Esa es una prerrogativa que tiene cada Estado. Ahora bien, ahora bien, ¿dónde yo creo que Estados Unidos cruza la línea de la democracia? Es cuando dice, cuando acusa a Jan Alain de haber cometido hechos como un hecho afirmativo. Yo creo que ahí Estados Unidos cruza las rayas. ¿En el sentido de qué? Usted puede decir, por supuesta, usted puede decir, porque es un derecho de nosotros. Ahora bien, usted afirmar un hecho que todavía no ha sido juzgado en la República Dominicana, me parece a mí, como que no es algo correcto de parte de Estados Unidos, porque aquí aún no se ha juzgado ese hecho, y ellos ya lo están dando como un hecho cierto, independientemente de lo que tengan. De manera que, repito, es una prerrogativa que tiene Estados Unidos de quitar la visa. Lo hacen constantemente. De hecho, a Sikyo se la quitaron en el año 2006, por ahí, y Sikyo no fue condenado. Entonces, es algo que es un derecho que ellos tienen y lo hacen de manera discrecional. Bien, bueno. El tema, con relación a lo que tú mencionas, es exactamente así. Cada quien tiene derecho a dejar entrar a su casa quien quiera. Y si quiere o debe o entiende que debe prohibir la entrada a alguien, lo hace. Y eso mismo hacen los estados. Ahí no hay problema. Lo que yo no comparto, o quiero aclarar más bien, es Estados Unidos es el país que más veces viola los derechos en un proceso o en una acción relacionada con el proceso penal. Los norteamericanos velan por el Estado, por la majestad del Estado, por la posición preponderante y predominante del Estado, sin importar los derechos del individuo. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, Quirino Ernesto Paulino se pasó 10 años, 10 años, preso preventivo. Y a los 10 años, 9 años y pico, fue que lo llevaron ante un juez. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos le interesaba una negociación con él en el sentido de que pudiera dar una serie de información, porque estamos hablando, no era un vendedor, un bolitero de la calle vendiendo chines de droga. Era un empresario del narcotráfico y, por supuesto, tenía unas conexiones en diferentes partes, sobre todo de América. Y por esa razón negociaron con él y por eso usted dice, pero ¿cómo es posible que a Quirino lo hayan soltado 10 años después con todo lo que le encontraron? Precisamente porque a ellos no les importa la cantidad de drogas que entraron al país o que entró al país a través de la red que manejaba Quirino, sino que lo que le interesaba era saber quiénes eran miembros de esa red y entonces enfrentarlos en consecuencia. Por esa razón, ustedes ven que ellos tienen sus normas, la fianza, la garantía es automática en todos los delitos, pero el juez dice en un momento, miren, yo pienso que no hay posibilidad de que esta persona obtenga una fianza. Esto es sin fianza, le voy a dar una prisión preventiva sin fianza y punto, se acabó ahí. Ya no hay más. Lo otro es el Ministerio Público no tiene calidad para apelar una decisión. O sea, el Ministerio Público en Estados Unidos no apela, aquí sí. O sea, hay una serie de cosas que hay que entender del sistema norteamericano y eso tiene que ver con su propia historia, sobre todo su historia constitucional. El control de la Constitución norteamericana no lo dice la Constitución. Eso fue una decisión de un juez, señores, increíble. O sea, fue una decisión de un juez por una discusión de alguien que habían designado en un cargo el presidente sale porque había terminado su mandato y no le quisieron dar el cargo a ese que él había nombrado. Y entonces vino la discusión y un tribunal dijo lo que dijo, ¿verdad? Ese es el famoso caso Malbury versus Madison. Ese caso es emblemático y es la base fundamental del control. ¿Qué es lo que pasó? El sistema judicial tiene todo el derecho de supervisar, si se quiere utilizar el término, las decisiones del área administrativa y eso fue lo que hicieron y tomaron esa decisión. Ahí comenzó el control constitucional. Recuerden que la Constitución norteamericana es una de las primeras y es la que da el campanazo para lo que es el equilibrio de los poderes en la Constitución. Entonces eso es la manera en que ellos intentan proteger su Estado, a veces quizás hacerle algún favor a un Estado amigo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, que le hayan quitado la visa, eso no quiere decir que sea totalmente culpable, que vaya a ser condenado, ni mucho menos. Eso que decía Yeyan es la verdad, pero los norteamericanos no solamente lo han hecho con Yeyan Alain, lo hacen con todo el mundo. Y con gente de su propio, usted sabe la angustia, usted sabe la angustia que debe pasar una persona ocho años, nueve años, diez años, once años en el corredor de la muerte. Eso es como que tú estés parado en un sitio esperando que te den la puñalada, sabiendo que te la van a dar. Oigan, eso es una cosa increíble y eso pasa. Y nadie se mete en eso ni nadie decide lo contrario, esa es la norma. Tú sabes que a Félix Rondón le quitaron la visa. Tú sabes por qué, porque Félix Rondón fue el que agenció que aquí se hicieran trabajos con la constructora Odebrecht, que es brasileña, y no con una constructora americana. Y ya por eso, es una especie de... ¿Y por qué tú crees que anda dando tanta vuelta el caso de los tucanos? Es porque ellos tienen un problema con eso mismo, porque querían que los aviones se los compraran a Norteamérica y se los compraron a Brasil. Bueno, saludo a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amado. Y buenos días a Francis, a Yerjan y a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Bien, Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yerjan, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas y esto que escuchamos en nuestra información. Información. Adelante con el tema. Bueno, yo en la noche de ayer cuando vi el... Los Estados Unidos es un pueblo. El Departamento de Estado es un organismo constitucional del orden gubernamental y lo ocupan individuos políticos que le corresponde gobernar en este periodo hasta que hayan elecciones. Que sé que Biden no será presidente nueva vez por la torpeza, como ha manejado uno de los países más poderosos y que de cierta forma nosotros somos el patio de esa gran nación y que Juan Bosch llamaba Caribe frontera imperial. Por muchas razones. El imperio entonces, o el establishment, establece condiciones que pareciera que tiene un brazo tan largo, tan largo, que se mete en los estados amigos. Y lo que hay que analizar es cómo se advierte que un proceso que aún está en proceso, como es, en desarrollo, ellos prefieran hacer alarde de una discrecionalidad de ellos, porque ciertamente el derecho migratorio no es obligatorio para quienes lo procuran. Entonces no es alarde, eso es un derecho que ellos tienen. Sí, es un derecho. Correcto. No, pero hacen alarde de una situación de ellos. Claro. En admitir... No quieren dejar de entrar, ¿no? Admitir o no quién entra, quién sale de los Estados Unidos. Y eso, pero al hacerlo con individuos que están procesados en otro país, es lo que como derecho o como condición jurídica pareciera que es un atrevimiento y una injerencia en los asuntos de un Estado amigo, pareciera. Porque, de hecho, lo que se está juzgando aquí pudiera tener un resultado distinto al esperado y ser absuelto. Y no entiendo cómo luego, que sé que también tiene ese derecho norteamericano, que ese Jan Alán podrá, si es absuelto, hacer su reclamo ante la embajada norteamericana y buscar la reposición de su... Oye, te lo voy a poner fácil. Tú tienes una amiga que tiene un niño, pero tú te enteraste de que ese niño fue a la casa de un amigo común, tumbó el arbolito, y fue a la casa de otro y rompió un vaso porque le hizo una rabieta con la mamá y lo detrayó en la pared. Tú le dices a Vianela, oye, no me aceptes, muchachito, ese acá, yo no quiero el choque. Eso fue lo que hicieron los norteamericanos. Sí, punto. Punto. Entonces, con ese tema de la discrecionalidad con que ellos manejan su Estado, también hacen referencia a que nosotros somos colonia norteamericana y es por lo que yo muchas veces utilizo de Gaitán, que nos tratan como colonia cuando somos un verdadero Estado y no nos comportamos como un Estado. El Estado dominicano tiene que hacerse respetar. Pero, vuelvo y repito, allá ellos y Jan Alain va a cumplir su situación y espero que tenga condena por lo que ha llevado el Ministerio Público. Y ya escuché un desliz del Ministerio Público que esto fortalece la teoría del caso Medusa. Mira, hay un detalle, antes de que tú concluyas, Francis, que dice que de conformidad con la sección 7031 del Departamento de Estado, ha señalado públicamente a Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado. Lo que sucede con esto es que Estados Unidos está haciendo una afirmación de un hecho no juzgado en la República Dominicana. Y ahí cruza la línea porque ellos tienen derecho a quitarle la visa a quien ellos quieran. Eso es correcto. Pero de ahí hasta afirmar un hecho que no ha sido juzgado en la República Dominicana no me parece una acción correcta porque el derecho internacional lo vincula también a ellos. O sea, ellos no pueden decir sucedió esto cuando realmente aquí no ha sido juzgado. Los norteamericanos no se vinculan con nada. Fíjate que ellos no aceptan la jurisdicción de ninguna institución extra norteamericana. Incluyendo la ONU, que a veces lo han sancionado a ellos y no lo cumplen. Exacto, no, no, exacto. Ellos son como gendarmes del mundo. Ellos van a hacer lo que les da su maldita gana. Uno de los temas que ha tenido siempre el derecho internacional público ha sido el hecho de que el compromiso firmado por ser miembro de las Naciones Unidas y las decisiones o resoluciones que en un momento de la vida de ese Estado y de esa relación se conflictibiliza es que no existe un mecanismo cierto ni real de castigo o cumplimiento de esas decisiones. Lo que pasa con el TC. Bueno, lo que pasa con el TC que no tiene un mecanismo para hacer cumplir su decisión. Bueno, la única que tenemos en el sistema jurídico nacional la procura como un derecho socorrido o de ultra petición es el astrente, que es una sentencia que se da en base a la primera sentencia para que sea cumplida la sentencia primaria. Bien. Carolina, adelante. Miren, muchachos, con el tema de los supertucanos, si bien es cierto que había una quisquilla, como se dice en buen dominicano, con Estados Unidos porque eligieran a una empresa brasileña, también es cierto que el consultor jurídico o un representante de alto nivel de esa empresa admitió haber pagado 3.5 millones de dólares para sobornar y que los eligieran a ellos de los 94 millones de dólares. Eso fue en el gobierno de Leonel. De hecho, hace unos años estaba el tema nuevamente en el tapete y se le dictó medidas de coerción a varios generales y demás. Entonces, ciertamente la República Dominicana fuera parte del tema de intromisión que ustedes han tocado. La República Dominicana, lamentablemente, ha tenido un problema serio desde su formación y podría ser como se fue conformando desde que nos invadieron diferentes países y que llegaran las peores calañas a la República Dominicana. ¿Podríamos nosotros decir que esto tiene o ha tenido durante todos los años desde nuestro establecimiento de formalización de Estado que la gente que ha ido quedando y que será la raza o la genética, como decía Danilo Medina, que el dominicano lleva la corrupción en la sangre? ¿Será que desde nuestra formación como país, como nación, nosotros estamos calcomidos del mal, del gen, de la corrupción? Porque es una cosa increíble. O sea, en todos los gobiernos que nosotros hemos tenido de la historia reciente y de la pasada, desde Trujillo, que entendía que él era el dueño, luego de Balaguer, con la permisibilidad y el hecho de hacer lo que tuviera que hacer para poder permanecer y jugar con este país como que era un ajedrez en el frente de su casa. Y ya luego, con honrosas excepciones, como el profesor Juan Bosch y otros que tal vez no pudieron hacer tanto, como Peña Gómez, pero lo que hemos tenido, y tal vez el primer año de gobierno de Leonel Fernández, pero lo que hemos tenido de ahí a la fecha, por Dios, no hay un gobierno que se escape de la bendita corrupción y sus funcionarios. Si bien es cierto que podría, o que está el tema de la intromisión, la realidad es que cuando se le quita o se le retira a algún funcionario el visado norteamericano, esto es importante y tiene un impacto. Fuera parte de todo ese tema legal, se entiende que los estadounidenses o el gobierno americano no hace las cosas al azar y no hace las cosas por nada. No es la primera vez que a un funcionario dominicano por uno u otro escándalo, desde Quirino a Roberto Rosario que supuestamente no puede entrar al país norteamericano, el ex director de la junta, hoy voz cantante de la FUPU, también se le fue retirado y otros tantos, son muchos, muchos, muchos los dominicanos, que se le ha retirado. Pero mira cuál es el peligro de eso que tú estás diciendo, el peligro de eso que tú estás diciendo es que la gente crea que alguien es culpable o inocente porque le quiten o no le quiten la visa norteamericana, ese es un peligro. Por eso hablaba del impacto. Es más o menos lo que quiso relatar de alguna forma Francis Rodríguez, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. No, no, no. Señores, que los norteamericanos te quiten una visa puede ser un problema de lo mismo, es decir, cualquier autoridad con cierta posición en este país puede lograr haciendo lo mismo a través de alguien en el departamento de estado que les quiten una visa a una persona y no quiere decir que sea un corrupto. Por eso decías que el impacto que tiene... Lo importante es eso. Mira que el sistema tiene en Estados Unidos que el lobismo o el intermediario es una figura admitida en el estado para negociar. Oye, oye, espérate, espérate. Explícale a la gente. El cabildé. El cabildé. Entonces, el impacto que tiene que era lo que refería cuando pasan estos eventos es muy fuerte y se entiende que no se hace por nada que es lo que más o menos planteaba. Cuando el estado norteamericano por una razón u otra te quita ese visado que tiene un mensaje contundente porque aún fuera parte del tema de la intromisión Estados Unidos a Estados Unidos independientemente de cómo esté ahora o con Biden. Ustedes recuerdan los escándalos cuando Roberto Rosario eso fue un escándalo que se le quitó la visa que esto de manera silenciosa en ese momento se entendía que era por las posiciones que él había fijado ante temas frente a Estados Unidos. En ese momento él no tenía escándalos de corrupción ni nada parecido en ese momento más que ya luego el tema de la mala gestión que si mal no recuerdo muchachos a Madonna no lo pregunta más fácil yo ya me podría responder no creo que tuviera escándalos ligados de corrupción propiamente Roberto Rosario sino mal manejo con el tema de los escándalos eso te prueba a ti que el asunto toca un punto más político que real por eso lo planteo igual que en el caso por ejemplo de Siquió estoy citando el diario libre por si acaso que a Siquió según el diario libre les retiraron la visa igual que a Amable Aristi Castro y ninguno ha sido condenado aquí por ejemplo ninguno ha sido que no tuvo mayores consecuencias y de hecho Siquió le repusieron su visa ciertamente el departamento de Estados Unidos comete errores porque no investiga miren por ejemplo esto le mandé una fotografía ahí él comete errores siempre y a veces da acierto con relación al caso de Francisco Matrille que lo presentaba esta mañana que le quitaron la visa por una solicitud del ministerio público mira a Francisco Matrille que dice esa sentencia póngalo para que lo lea mejor yo se lo mandé precisamente para que vean que es de poder judicial mírala ahí el fallo declara a Luis Espinal Hernández y a Francisco Matrille no culpables pero oye oígame pero fíjate esto que importancia tienen para el tema político nacional estas dos personas exactamente ninguno y se la quitaron pero si en este caso fue el tema un tema local del ministerio no propiamente del tema de Estados Unidos porque si hay una solicitud del país Estados Unidos puede normalmente decir ok yo la acepto le voy a retirar el visado pero fíjate ¿cómo lo hacen en función de qué? porque ahora esa sentencia le dice a Estados Unidos ustedes le quitaron la visa a una persona que es inocente que no es culpable entonces es una especie de exceso respecto de la influencia que pudieran tener en el país ahora bien ellos pueden quitarle por ejemplo la visa a Francia ahora por ese comentario se la pueden quitar a ti la pueden quitar por ese comentario no lo niego en muchas ocasiones en los comentarios que he hecho aquí en otros tiempos por críticas que le he hecho al sistema norteamericano y en mi y mi frecuencia de viaje en un año me he puesto a pensar bueno ahorita en el aeropuerto o allá me pueden quitar la visa por mi comentario ahora lo haré lo haré con con dignidad que se lleven todo eso que ellos quieran cuando no reconocen su injerencia su falta de respeto a una nación un segundo amado finalmente sería importante Jan Alain que ha estado tan activo en los medios que haga no y no lo digo no lo digo con ningún tipo de sarcamo sino pues sería importante saber su posición al respecto a él lo aconsejaron bien fue un dislate de su parte abrió un programa para hablar de su caso porque cuando viene a ver eso haya tenido cuando viene a ver el mismo tema también de la o o no de la ONU de la ONU que puso el tema en el tapete el tema que él hacer ahora influencia de YouTube posiblemente hasta eso ha podido tener un impacto de estar en la palestra cuando tú lo que debes es estar bajo perfil abajo en la mesa calladito que la cosa que ella mientras más se bate más hierve que la mía que la mía